Me llamo cuando quieras, me llamo cuando quieras tan loco Que se va mejor al anterior, y tú no vete ropa en peor Así que tú te vengas tantas veces o no Y yo te quiero en el cruz y yo digo Toco, 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 toco Hacemos hasta abajo, toco, toco Abre tu loco y loco, toco, toco, toco Y te vengo a lo que es el unicorn Toco, 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 toco Hacemos hasta abajo, toco, toco Abre tu loco y loco y lo otro en el coalалось, toco, toco Y yo ni yo la tuyo y yo la tuyo y de pie Acabemos hasta abajo, toco, toco Hacemos hasta abajo, toco Abre tu loco y lo otro y lo otro en el coalstone Que te vengo a lo que yo hay en el pays y yo ni Japón Toco, toco, toco Hacemos hasta abajo, toco Abre tu loco y lo otro en el coal processo Y eso continúa como todos hermanos Estabas y yo a nuestro suena En Bugalúch Todo es сделan No me di cuenta y te pedí La reloj lo mismo si me estás aquí ¡Gracias! Dulcecito, dolor, dolor Enita de cojono Un pasajito pa' que después me sueltas el lugar Nunca más es un tonto Aún en el sol Que esta la mujer que viene junto a la noche Para no hacer falta Lú, 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 lú Con todo y a los ojos Qué rico ese hojono Lú, 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 lú Mis dedos más el lú, 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 lú ¡Gracias, amigos! Dulcecito, dolor, dolor Enita de cojono Un pasajito pa' que después me sueltas el lugar y ¡Suscríbete! 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 Oye, que el grupo Orilla es un grupo serio Un grupo que cuida todo minuciosamente Está todo estructurado No te me salga que ahí, por favor Yo soy un loco que se compran las cosas ¡Haz tu trabajo, venga, venga! Y eso que es mi hermanito del alma, ¿eh? ¡Vamos al Mambo o no vamos al Mambo! Es una criminalidad ¡Suscríbete!